Música Sé trabajar en equipo pero lo hago mejor solo Puede que por eso fracase en mis relaciones No me lo flipo, ni voy en busca de oro Solo pido que mis ex no molesten en vacaciones Que no puedo ahorrar si gasto más de lo que tengo Mis colegas por Ibiza, algo imprevisible No puedo mejorar si con todo me entretengo Se lo agradezco a mis ex, con ellas no sería posible Mira de verdad que no quiero ser borde Lo único que pasa es que me pillas ocupado Que paso de sus whatsapps, de facebook y mierdas Mejor me lo guardo para cuando estés al lado A la que trato mal me trata bien Eh, que la que trato bien va y me jode la vida Pero hace tiempo ya, que todo me la suda Ahora soy yo el cabrón que va abriendo las heridas Pasan los días, pero no duermo nada Me acuesto a las tantas, me levanto bien temprano Rones con Red Bull, nos suenan campanadas Siempre un bafe cerca para que nos rompa el tímpano Mi vida deportiva se jodió por la bebida No soy lo que espera una madre cuando eres nano Con las cosas claras, aunque ande a la deriva Que esfuerzos realizados nunca nos fueron en vano Niñas caprichosas, hay muchas bajo las piedras Juegan con mi corazón, yo juego entre sus piernas Hay mucho niñato que ya me huele a mierda Nunca llevan la razón, mejor que se pierdan Que si me conoces verás que no soy malo Lo que pasa que ninguna saca lo bueno de mí Que yo seré un cabrón aunque me llames por mi nombre Me llames el V o también V de Big Les miro y se dan de cabezazos Me escuchan improvisar y piensan eso es un temazo A veces deliro y pierdo el tarra ratos Me voy sin avisar, ya no me ven hasta marzo Con el corazón de cuarzo, ella se queja Siempre fui mejor, amante que pareja Que me falta la sonrisa, su excusa perfecta Y resulta que sonrío más cuando ella más se aleja Cuanto más me prueban más me quieren conocer Debería estar prohibido que les dé tanto placer Soy el prototipo de un amor de verano Soy el prototipo de un recuerdo de invierno En las relaciones pongo el freno de mano Mi preciado tiempo en otra cosa ya lo invierto Hace tiempo que cicatrizó la herida abierta Y lo que sea de su vida ya me importa una mierda Una mierda, una mierda, una mierda Una mierda, una mierda Gracias.